Esto es el mundo del mundo. Los sucesos que a continuación les comento pertenecen a los archivos de la literatura mundial. Esta investigación no busca probar la veracidad de los hechos sino simplemente hacerlos públicos para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Antes de la llegada de Estados Unidos a la Luna, el país que llevaba la delantera en la exploración espacial era sin lugar a dudas la ex Unión Soviética. Que no solo puso en órbita al primer ser vivo de la historia con Laika, una perrita, el 3 de noviembre de 1957 sino que también puso al primer hombre en el espacio, Yuri Gagarin. El 12 de abril de 1961, pero les cuento. La hazaña también fue realizada por una mujer astronauta en órbita llamada Valentina Vladimirova Tereskova. Que le llamaron la Gaviota y logró con éxito orbitar alrededor de la Tierra. Quien fue seleccionada para pilotear la nave Vostok 6 en julio de 1963 con tan solo 26 años de edad. Pero, dos años antes, otra mujer estuvo a punto de lograr con éxito esa misión, una cosmonauta llamada Ludmila Tokov. Que casi entró a las páginas de la historia mundial en 1961. Pero, lo que le sucedió fue tan lamentable, tan horrido, que su destino fue silenciado por los soviéticos por estar en juego su reputación dentro de la Guerra Fría. Que hoy por hoy nadie habla de ello. ¿Verdad o mentira les paso a mostrar la grabación de los pedidos de auxilio? Uno de los momentos más angustiosos y aterradores de esta cosmonauta soviética. Se solicita discreción. ¿Qué tal? Corte que te la compras. Ahora definimos solo 1. 8. Comp 완료. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.